Dice y se titula esta noche con sabor al peñón de los dueños Aquí iniciamos con el estilo de Raúl Perea Dice Venga el sabor Aquí iniciamos San Isidro y Guastepec Todos los Dráculas Ese monito Ya no andas pedo no va Dice Mi compadre Azael Sabor Aquí iniciamos Ajá Muy buenas noches Y dice Liliana Sabor Un poco divino Indica el camino Para irte a buscar Llegó el famoso macizo Caitones Hoy con Raúl Perea Yo más feliz vivo Y te quiero mucho más ¿Cómo dice? Pienso Ajá Que estando contigo Sabor Yo más feliz vivo Y te quiero mucho más Mi compadre Azael Esta noche Ese cachorro Y estero rumbo 97 Quiero llorar ¿Cómo dice? Quisiera Que vente hasta la muerte Ajá Soñar contigo Las chicas malas Empiezan de fiesta Y rumba Allá nos vemos Yanni Hola chicas malas De Pexpan Enhorabuena Buenas noches Bienvenidas Con los Dráculas Yanni Chicas malas ¿Cómo dice? Ajá Contigo estamos Y contigo nos vamos Esta noche Todos los juniors Hay ocho Robert Lucas Crispa Palrolas Este es Wedy Pupere Hoy con la dinámica Perea Para irte a buscar Venga es esta bar ¿Cómo dice? En el sol Estando contigo Yo más feliz Todos los Dráculas Te quiero mucho más Sabor Solo para el perico Y pariente Puente 13 El tapón Para Jimmy Y Chava Puente 13 San Juanico ¿Qué? ¿Qué sabor? Mi parte de la pena Y hasta quiero llorar Mi copa del Maturano Quisiera Buenas noches Quiero que hasta la muerte Ese Maturano Y la dinámica Perea Quiero que hasta la muerte Quisiera Quiero que hasta la muerte Sabor Soy el contigo siempre Y así seré feliz Sabor Soy el contigo siempre Y así seré feliz Soy el contigo siempre Y así seré feliz Iniciamos esta noche Con Raúl Perea Bienvenidos al estilo de Estelio Rumba 97 Aquí iniciamos Con Raúl Perea Estamos dos de inicio En este programa Nos da muchísimo gusto Estelio Rumba 97 Para la banda De El Terremoto Aijados De Estelio Rumba 97 Mi compadre Azael Ya nos acompaña Hoy en este programa Nos da mucho gusto Saludarlo hoy Y queremos agradecer A Carlitos Y su hermano Que nos acompaña El famoso Alex Hoy en este programa Para ellos Con mucho cariño Muchas gracias Para el famoso Rana Vegas de Zacateco Disco Lalito Superpolis Colonia La Presa Gurus Dráculas Gracias en especial A Carlitos Colestino Sonido Charlie Que nos acompaña En este programa Así es que Vamos a seguir bailando Y gozando Un tema sabroso Para seguir con este ritmo sabroso Del millón de los baños Hoy en este programa Queremos que nos dice Para dedicárselo Con mucho cariño Especialmente hoy A Giovanni De parte del Perico Pariente Jimmy Donde quiera que se encuentre Donde quiera que esté Banda Y el famoso Perico Que hoy en este programa Toda la banda Saludándolo Hoy en este programa Así es que Hacen este tema sabroso Que se titula Bailando y recordando La música Del Peñón de los Baños Dice la gaita ¿De la qué? Hoy vamos a dedicar Este tema sabroso En la gaita de la sabrosa Especialmente hoy Para Saúl El Chorro Y todo el barrio de La Cruz Que nos acompañan Hoy con la conga Ecos Y este Robo 97 En San José Y la gente de San Juanico En México En City El tema nos dice Para bailar con mucho ritmo Y sabor en este programa Para Yanis Las chicas malas Para mi compadre Solido conquistador Que nos acompaña La gente de San Isidro Hoy en este programa Vamos a recordarles Que el día de mañana Nos vemos Y nos vamos directitos De aquí Para disfrutar y bailar Allá con la conga Ecos y Estereo Y la gente de San Juanico Y la gente de San Juanico Yanis y las chicas malas Siguen de fiesta Y rumba Así es que vámonos Con este tema sabroso Y nos dice Así para bailar Esta noche Corred muy sabor Al Peñón de los Baños Al estilo de Estereo Rumo 97 Este temita sabroso Que queremos dedicar A ustedes hoy Y nos dice Una cumbia Callejera Una cumbia Con sabor Al Peñón de los Baños Y dice Cumbia con sabor A Raúl Perea Ya más sabroso Para ustedes hoy En este programa Y queremos dedicárselo A ustedes hoy En esta noche Así es que vámonos A bailar sabroso El tema que nos dice Hoy para ustedes El tema que nos dice Hoy para bailar sabroso Al estilo De Raúl Perea Esta noche El tema nos dice Así para bailar En esta noche Sabroso